Bien, y este es el quinto y último vídeo dedicado a las reacciones en química orgánica. Vamos a estudiar las reacciones de oxidación-reducción, las reacciones R2. Vais a aprender a transformar compuestos oxigenados del carbono, es decir, alcoholes, aldrígos y cetonas y ácidos cargosílicos. Vais a aprender a transformarlos entre sí por medio de reacciones de oxidación-reducción con unos muy poquitos reactivos oxidantes y reductores. Vamos a ver que no es tan difícil. ¡Vamos! Bien, vamos a estudiar el último tipo de reacciones en química orgánica, que son las reacciones R2, las reacciones de oxidación-reducción. Para entender las reacciones R2, tenemos que tener clara cuál es la secuencia de oxidación y reducción dentro de los principales grupos orgánicos. Si observan los tres principales grupos que he puesto en esta diapositiva, vean que aparece un alcohol, un aldeído o una cetona, dependiendo del grupo CO esté dentro de la cadena o esté en un extremo. Y el último es el ácido cargosílico. Se dice que un compuesto está más oxidado o que un carbono está más oxidado cuanto mayor es su proporción de oxígeno a hidrógeno. Y se dice que está más reducido cuanto mayor es la proporción de hidrógeno a oxígeno. Como ves, son cuestiones totalmente inversas. Bien, pues como observas, el alcohol es el compuesto más reducido. A continuación va el aldeído o cetona, ya está más oxidado. Y el más oxidado de todos es el grupo ácido cargosílico, pues presenta una proporción de oxígeno a hidrógeno mayor. Ahora bien, si alguno de estos compuestos los tratamos con un reactivo oxidante, como los que te presento aquí, que son los más importantes, el dicromato potásico en medio ácido, el permanganato potásico o el trióxido de cromo, lo que vamos a hacer va a ser llevarlo a su máximo estado de oxidación posible. Vamos a seguir la flecha de la oxidación. Mientras que si tratamos alguno de estos compuestos oxigenados con algún reactivo reductor, estos son los dos más importantes que te vas a encontrar, lo que vamos a hacer va a ser reducirlo. Vamos a recorrer esa cadena en el sentido de la reducción. Vamos a verlo con algún ejemplo y verás que es mucho más fácil. Te recomiendo que apuntes esta cadena, esta secuencia de oxidación-reducción para tenerla siempre delante. Por ejemplo, vamos a ver una reducción de oxidación. Tenemos el alcohol, en este caso el etanol, lo tratamos con un agente oxidante, el dicromato potásico en medio ácido. ¿Y qué va a pasar? Pues lo vamos a llevar a la forma más oxidada posible. Con dos carbonos, pues es el ácido acético, el ácido carboxílico correspondiente a dos carbonos. Un alcohol siempre lo llamamos ácido carboxílico. Ahora tenemos un aldeído. Un aldeído todavía se puede oxidar más. Si lo trato con alguno de los reactivos oxidantes que hemos dicho, lo vamos a llevar al ácido carboxílico de dos carbonos. Volvemos a obtener ácido acético. Vamos a ver qué pasa ahora con este composto. Tenemos un alcohol en medio de la cadena. El siguiente estado de oxidación sería transformarlo en una acetona y el siguiente sería pasarlo a ácido carboxílico. ¿Qué sucede? Que un ácido carboxílico, el carbón oxidado, se localiza en el extremo. En este caso, el carbón oxidado está dentro de la cadena. Por tanto, a ácido carboxílico no podemos llegar. La máxima oxidación que podemos producirle es una acetona, es la acetona. Vamos a ver ahora un ejemplo de reducción. Si tenemos un aldeído que está en el centro de la secuencia que hemos dicho, si lo tratamos con un agente reductor, lo vamos a transformar en el alcohol correspondiente. Lo vamos a reducir. En este caso, vamos a obtener etanol. ¿Qué pasa con una acetona? Pues, si la trato con un agente reductor, vamos a ir hacia alcohol. Vamos a recorrer la cadena en el sentido de la reducción. Vamos a reducir ese carbono y vamos a obtener el alcohol correspondiente. Bien, ¿qué sucede con el ácido carboxílico si lo tratamos con un agente reductor? Pues lo vamos a reducir hasta el alcohol correspondiente de dos carbonos. Bien, vamos a ver qué sucede ahora cuando queremos reducir un éster. Cuando un éster se trata con un agente reductor, lo que sucede es que el éster se rompe y se producen los dos alcoholes, lo más reducido posible, los alcoholes, correspondientes a los dos fragmentos. En este caso se obtiene un alcohol de dos carbonos y otro de un solo carbono, el etanol y el metanol. Y en este caso, ¿qué sucede? Pues que se rompe la molécula y se obtienen dos alcoholes, en este caso los dos de dos carbonos, por tanto, se obtienen dos moles de etanol. Vamos a ver ahora un tipo especial de reacción R2, de oxidación, que se llama la combustión. En la combustión, siempre un compuesto orgánico reacciona con oxígeno y se produce como producto siempre dióxido de carbono y agua. La única pega que tiene este tipo de reacciones es que hay que ajustarlas, pero vais a ver que es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a escribir la reacción de combustión del propan-dosol y la vamos a ajustar. El propan-dosol, propan son tres carbonos, en el dos hay un alcohol, lo ponemos, y completamos con hidrógeno. Es aquí, uno aquí y tres aquí. Y como es de combustión, le añadimos como reactivo el oxígeno y como producto se va a obtener CO2 y agua. Bien, vamos a proceder ahora a ajustarla. Lo primero que vamos a hacer es ajustar los carbonos con dióxido de carbono. Como en los reactivos tenemos tres átomos de carbono, necesitamos tres moléculas de CO2 para que haya tres carbonos en productos. A continuación, ajustamos los hidrógenos con agua. Como vemos que en el reactivo hay ocho átomos de hidrógeno, pues necesitaremos cuatro moléculas de agua, de forma que haya ocho átomos de hidrógeno en los productos. Y por último, ajustamos los oxígenos con las moléculas de oxígeno. Si recontamos los oxígenos que tenemos en productos, tenemos tres por dos, seis, más cuatro, son diez. Entonces, como la molécula de reactivo ya contiene uno, le tiramos uno, tenemos nueve, nos falta poner nueve oxígenos más. Esos nueve oxígenos vienen en la molécula de O2. Por tanto, necesitamos nueve medios moléculas de O2. Venga, otro ejemplo de una reacción de combustión. En este caso, la del ácido butanóico. El ácido butanóico, but, son cuatro átomos de carbono, como es óbico, en el extremo ponemos COH, rellenamos con hidrógeno, tres, dos, dos, y ahora vamos a escribir la reacción de oxigación, de combustión. Más oxígeno para dar CO2 y agua. Lo primero, ajustamos los carbonos con el CO2. En reactivos tenemos cuatro, por tanto, cuatro CO2. Ajustamos los hidrógenos con el agua. Como vemos que existen ocho hidrógenos en reactivo, necesitamos cuatro moléculas de agua en productos. Y por último, ajustamos los oxígenos con el O2. Vemos que en productos tenemos ocho del CO2 más cuatro del agua, doce. Como la molécula de ácido butanóico ya contiene dos, le quitamos dos, necesitamos diez. Y esos diez vienen en el O2, necesitamos cinco moléculas de oxígeno. Bien, espero que lo hayas entendido todo. Con esto concluimos los vídeos de Química Orgánica.